Me voy con Gustavo Silva, director de Cultura de la Municipalidad, de Cultura y Educación, un tema que indudablemente es importante. Se viene la gran fiesta de La Plata. Se viene, se viene. Pero se vienen muchos acontecimientos alrededor del mismo y esto es lo que vamos a charlar con el amigo Gustavo Silva. Walter Casamayo, ¿cómo estás? Sí, Walter, ¿cómo estás? Un placer, ¿eh? Bueno, ¿cómo viene? ¿Cómo se va organizando la cosa? Contame. Bueno, venimos bien. Lo que decimos, lo que venía diciendo ahora a los medios es que estamos buscando que el 19 de noviembre se convierta más que en un recital, en una celebración y me parece que es la celebración de todos los platenses, ¿no? Donde nosotros estamos festejando nuestra identidad, nuestra historia y eso va a ser el 19 de noviembre. El 19 de noviembre es más que un show, va a ser un musical, va a ser en realidad un show audiovisual. Es la primera vez que en este país se hace algo así, que una ciudad cuenta su historia a partir de la música, de la danza, del teatro. Van a pasar muchas cosas arriba del escenario. Es un escenario que no se hacía nunca en nuestra ciudad tampoco. Así que, bueno, estamos felices de estar produciendo esto para la ciudad. Va a ser sin duda alguna salir de, bueno, de lo tradicional, ¿no? De lo que ya a esta altura era la más fácil, de buscar algún grupo más o menos que sea interesante para la gente, tirarlo a escena y a otra historia. Y en realidad lo bueno es esto que en algún momento charlamos inclusive aquí en los estudios, empezar a que los chicos sobre todo comiencen a conocer la ciudad de La Plata desde las entrañas, desde la historia, desde la cultura. Es así, estamos retomando también la celebración y dentro de esa celebración es el eje monumental, ¿no? Que va a estar repleto de artistas, de gastronomía, de emprendedores, de empresarios. Vamos a hacer que esta celebración salga a la ciudad, a la calle. Otra vez retomando eso que pasó en el centenario y que es una fiesta que todos recordamos con mucho cariño. Los que tenemos más de 40, como yo, siempre nos acordamos de que nuestros hijos nos llevaron y que uno recorrió, que estaba la torta gigante. Y bueno, nosotros tenemos que volver a eso, a reencontrarnos. Y este show va a ser un show que nos va a reencontrar con nuestra historia. Y no les puedo adelantar mucho porque está bueno que lo vivan, pero va a haber personalidades como Elena Roger. Y después mucho talento platense, ¿no? Porque tenemos Ballet de la Ciudad de La Plata, va a estar Iñaki, Paula Armenares. Va a haber un homenaje importantísimo a Virus, a nuestros próceres, a nuestro fundador. O sea, va a ser algo lindísimo y vamos a escuchar un montón de géneros musicales. Tango, folclore, rock, pop. Así que bueno, vamos a contar la historia. Gustavo, buen día. Florencia García Marín te habla. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, mucha expectativa. ¿El día sábado va a durar la jornada o también sábado y domingo? No, no, no. Solamente sábado. Solamente sábado. Y desde el mediodía, por supuesto, como siempre, van a estar todos los artistas locales, las bandas. Y después viene el show central a partir de las nueve de la noche, nueve y media. Sí. Y otra cosa muy importante es que el jueves 17 estamos con la gala del Coliseo que cumple 130 años. Ajá. Y que es uno de los emblemas de nuestra ciudad. Así que vamos a reestrenar el Moreira. Ah, mira vos. Sí, que fue la primera producción teatral nacional. Sí. Y que esa primera producción se da en la arena de nuestro teatro. Así que es una celebración muy, pero muy importante también para la ciudad. Así que el 17 y después cuatro funciones más gratuitas para los que quieran ir. Tienen que retirar las entradas de ahí de la boletería y hasta dos entradas por persona. Y los festejos del día 19, ¿se van a dar en un punto o van a ser en varios lugares de la ciudad? Va a ser por todo el eje, desde el pasaje de Ardor Rocha, con algunas muestras, funcionando los museos. El pasaje va a estar todo conectado por la avenida 51, desde la plaza San Martín hasta la plaza Moreno, con todos los puestos gastronómicos y artistas, todo local, ¿no?, por supuesto. Y artistas plásticos con intervenciones. Y después la plaza Moreno con el festejo central, con un gran escenario. Y después todo por 51 conecta el Islas Malvinas también con otra muestra. Y ahí van a estar todos floricultores, horticultores, productores, emprendedores. Así que va a ser un festejo grande. Está lindo. Está lindo para por lo menos empezar a tirar algunas pinceladas. Esta es la idea. Empezar a enmarcar lo que va a ser una hermosa fiesta en la ciudad de La Plata. Y de alguna manera devolverle a la ciudad, no un recital, sino un poco de cultura, ¿no? Me quedé el otro día observando, vos sabés que me dejaste la otra vez los libros, los cuadernos, los que tienen que ver con la entrega que hicieron a los jardines de infantes, colorear. Y vos sabés que después, lo tomó un tío mío que está muy metido en el tema cultural, le encantó. Y me dijo, che, qué linda manera de que los chicos comiencen a conocer, por ejemplo, los distintos lugares de la ciudad de La Plata, que nadie les explica, nadie les cuenta. No hay bibliografía propia, digo. Y es una buena manera, una buena iniciativa. La verdad que caló hondo y me pareció marcarlo en este momento interesante, porque tal vez se pueda llegar a acrecentar con algunas otras cuestiones, ¿no? Bueno, eso, nosotros, como decía siempre, hay que reencontrarse con la historia. La ciudad de La Plata, para mí, es una de las ciudades más hermosas de este planeta y lo hacemos con gusto. Y también tiene que ver con la impronta que ha dado el Intendente, ¿no? Que nos permite desarrollar la cultura desde otro lugar. Y eso está buenísimo, lo hacemos con libertad. Y él apoya que esto se esté haciendo, que obviamente es el camino siempre más largo, ¿no? Porque trabajar la identidad, el orgullo, volver a creer, volver a las ceremonias, no es lo más sencillo. Lo más sencillo es, como decíamos al principio, hacer un recital. Y, sin embargo, esto lo estamos haciendo y estamos poniendo todo desde la Secretaría y desde el Ejecutivo también. Así que, bueno, es eso. Lo del libro tiene que ver con reencontrarnos y explicarle a los chicos que la ciudad donde viven es nacida de un sueño tremendamente grande y que el padre fundador es una de las personas de vida más importantes que ha vivido en este país. Y nosotros tenemos que reencontrarnos con eso, no hay otra cosa. Somos una gran ciudad y tenemos que creerlo. Además, Gustavo, es inevitable que la ciudad de La Plata, además de ser la capital de la provincia de Buenos Aires, tener esa importancia, ¿cómo va cambiando? ¿Cómo va tomando también el color y la identidad, no solo del platense, sino de aquellos que no somos de La Plata? Y de a poco eso va también formando lo que es la ciudad de La Plata, porque es una ciudad que alberga a muchísima gente del interior y de países limítrofes ya hace muchísimos años. Pero que la grandeza de nuestra ciudad está dada también por toda la inmigración, ¿no? Y por toda la gente, digo, la inmigración, la primera inmigración que hizo la ciudad, que fundó, y después todos los estudiantes del interior. Además, es una ciudad que enamora, porque mis viejos nacieron en Benito Juárez y yo nací en la ciudad de La Plata. Todos los que vinieron del interior a trabajar se han quedado en la ciudad. Y eso es lo que la hace grande, la diversidad cultural. Nosotros somos una ciudad, esencialmente, fundada por estudiantes, por trabajadores italianos, por inmigrantes. Digo, por eso te digo que es lo que nos hace grande y me parece que en eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Sin duda. Gustavo, gran abrazo y estamos en contacto. Obviamente, en la medida que vayamos acercándonos al 19, estaremos informándole a toda la gente, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Al contrario, buen día. Un gran abrazo. Chao, buen día. Muy bien, Gustavo Silva, director de Cultura y Educación aquí de la Municipalidad. La gran fiesta, original sobre todo. 134 años. Hermosa ciudad, devastada en algunos tiempos y con esa tragedia tremenda que nos marcó, sin duda alguna, y que lamentablemente esas heridas, ojalá algún día puedan cicatrizar. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y se viene en nuestro ciclo de legisladores la visita de Mónica Macha, que es una senadora provincial por nuevo encuentro del Frente para la Victoria, que vamos a tocar temas muy interesantes que seguramente van a acaparar la atención de todos aquellos que nos están escuchando. La tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La tecla en vivo.